Vamos a hacer algo simpático, es decir, con pocos ingredientes sanos y saludables, vamos a hacer un plato agradable a la vista y al paladar. Voy a utilizar Celusal Plus. Celusal Plus es la única sal del mercado que tiene hierro incorporado. El aceite Copici tiene vitamina E en la cocina. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta papel de cocina Sussex. El papel Sussex nosotros lo podemos utilizar para higienizar lo que se nos derrama en la cocina, para guardar alimentos, para cubrir mientras cocinamos en el microondas. Tiene múltiples aplicaciones. Acá yo ya la pasta la traje hecha. Nos vamos para la sartén con aceite Copici. Ahí está. Unas gotas ahí. Y aquí, una vez que tome temperatura, vamos a comenzar a saltear. Ahí está. Ya tenemos todo preparado. ¿Qué les gusta cocinar con mamá, con la abuela? ¿Milanesas? ¡Ay, qué rico! A mí me encantan las milanesas. ¿Papas fritas? Sí. Sí. Mira, te vas a reír todo el tiempo y vas a decir, te quiero comer, como dice Diego. Bien. Bien, entonces vamos acá. Bien. En unos cinco minutitos ya tengo hecho toda la preparación. Vamos a empezar a armar el plato. Vamos a seguir trabajando. Hoy tenemos mucho trabajo, ¿eh? En la base, pues voy a colocar trigo bourgol. Y ahora... Y después arriba también le voy a colocar trigo bourgol. Y esto, con una carita feliz, es suficiente, ¿eh? Me está mirando un juez muy atentamente a ver cómo hago, qué pasa cuando retiro el molde. Aquí están las caritas felices que preparé con mucho amor para todos ustedes.